... ... ... Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente vamos a sortear dos autos, hicimos dos bonos de contribución. Esta noche vamos a sortear el palio y vamos a hacer la reunión con la serenata... ...y la presencia de artistas locales y de Ignacio Copani que vino del interior... ...y para esperar el día de San Tomé, pero con el tema del frío lo trasladamos al club atlético. La venta del número repuntó mucho esta última semana, como siempre... ...la última semana la gente se apura en comprar y la colaboración es masiva. Recién nos acaban de llamar del atlético donde se está conectando la gente... ...que están pidiendo números, así que cuando estamos yendo para allá tenemos una buena aceptación. Están cerrados los tres números principales y bueno, se están armando la grilla ahora... ...se está queriendo armar el viernes de la juventud, después, bueno, sábado y domingo... ...está ya confirmado, como podrá saber el chaqueño, la sole, el lleno de Pereira. Suerte para todos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 La verdad que estamos muy contentos, la primera vez que actuamos en una fiesta así en el pueblo, ¿no? así que, no, muy contento la segunda vez que jugaremos en el festival, así que, muy bueno no, tenemos un buen grupo de amigos o sea, yo digo, somos toda amistad, viste así que, estamos muy contentos de estar esta noche pero hace frío encima, por suerte está bueno no, gracias a vos ooooh 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 o opa o bo o o o o o o ¡Gracias! 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 Al que quita lo quiero piso, y al que al abuso va imprescente Lo aplico con él, con hecho la sensación de mi mente Lárgame con ese agente, yo no grite la ocasión Con tal de llevar la ocasión, siempre es tu imaginación ¡Gracias! 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 Ya veo que solo he vivido, algo me concentra así Lo veo que siento la ganta, nada de libertad conmigo Cualquier diferencia, chalingo, la voy a hacer juzgar No me digas, Argento Sapo, que te voy a escatear ¡Gracias! Al que grita lo llevo piso, y al carabuso va imprescente Lo aplico con él, con hecho la sensación de mi mente Lárgame, paché, sargento Yo no grite la ocasión Con tal de llevarme preso, no tendré seguro en tu imaginación ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aquí se ve! ¡Oh, oh! ¡Es espectacular! ¡Oh, oh! ¡Sin ustedes no somos nada! ¡Sapá, sá, sá! ¡Sapá! ¡Que bailan las chicas! ¡Que bonitas! ¡Jugua y la gente! 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 Sí, realmente Rubén, muy contento porque justamente un 26 de agosto del año 2005 yo asumía la presidencia de este club, o sea que estamos cumpliendo nueve años y bueno, y qué más que estar en las instalaciones del club hoy, también festejando también en víspera de un aniversario más de la refundación de nuestra comunidad, solamente que cuando en el 2005 empezábamos no existía este hermoso polideportivo, así que muy orgulloso de poder servirle a la comunidad también como institución. El club está avanzando, está trabajando, venimos construyendo toda la parte antigua, estamos remodelando y bueno, yo creo que para el próximo 6 de octubre vamos a estar inaugurando un nuevo salón de usos múltiples.